Bienvenidos y bienvenidas al acto de toma de posesión de la directora general de Salud Pública. Rogamos que, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, hay por ahí unas puertas abiertas. En la medida de lo posible, siempre que haya espacio, intentad mantener una cierta distancia. Gracias. Acuerdo 155-2021, de 24 de diciembre, de la Junta de Castilla León, por el que se nombra directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad a doña Sonia Tamames Gómez. De conformidad con lo establecido en el artículo 16L de la Ley 3-2001, de 3 de julio de Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del consejero de Sanidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 24 de diciembre de 2021, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad a doña Sonia Tamames Gómez Valladolid, 24 de diciembre de 2021, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández de Mañueco, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, gracias por vuestra presencia en este acto, acto que es el de toma de posesión de la nueva directora general de Salud Pública, Sonia Tamames. Pero me vais a permitir que, antes de referirme a ella, manifieste mi mayor agradecimiento, mi mayor consideración a la persona que hasta hoy ha desempeñado el cargo de directora general, Carmen Pacheco. Agradecimiento y consideración que no quiero que se quede en mero formulismo, sino que quiero que sepáis que nace desde el corazón. A Carmen le ha tocado responsabilizarse de la salud pública en el peor momento de la historia sanitaria de España y de Castilla y León. Y lo ha hecho de modo infatigable, superando día a día muchos obstáculos, obstáculos de toda índole. Y eso no puede sino merecer el reconocimiento y gratitud de este consejero y de todos los castellanos ironeses. Y quiero, de verdad, a darle un fuerte aplauso por todo lo que ha significado que sea. Gracias. Gracias. Y quiero, además, extender este agradecimiento a todos los trabajadores de la Dirección General de Salud Pública y a todos los trabajadores de la Consejería y de la Gerencia Regional. Nadie os aplaudía cuando salís de madrugada de la Consejería. No encontrabáis dibujos en vuestros despachos. Y dudo que ningún niño de España, a los que preguntaban en aquel momento, quisiera ser técnico del servicio de contratación, por ejemplo. No pongo más ejemplos para que nadie se sienta olvidado. Pero, de verdad, sentíos todos representados en estas pequeñas palabras. Ninguno nos hicimos funcionarios por el reconocimiento, eso es verdad. Pero también es cierto que, aunque el resto de la sociedad no vuestros compañeros de los hospitales, de los centros de salud y de las ambulancias conocen y valoran el trabajo que hay detrás de cada departamento. Cada lote de vacunas, cada cargamento de EPIs… Y yo sé que lo valoran porque, además, yo lo he valorado mucho, vuestro trabajo, cuando he estado al otro lado de la trinchera en plenas varias olas pandémicas. Sé que mi reconocimiento y mi gratitud no puede compensar la incomprensión y la injusticia que en ocasiones habéis recibido. Pero, aun así, como ciudadano y como compañero estatutario, como funcionario quiero daros las gracias. Hoy asistimos al nombramiento de Sonia Tamames, persona sobradamente conocida en esta casa. Es una mujer que cuenta con una excelente formación, licenciada en Medicina y Cirugía y doctora por la Universidad de Valladolid, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, cursado en el Hospital Clínico de Valladolid, máster en Salud Pública, máster en Metodología de la Investigación, programa de gestión sanitaria del IES. Además, cuenta con una amplia faceta investigadora y, en su currículum, además, en su experiencia laboral, abarca un amplio recorrido por la salud pública en todas sus facetas, no solamente las de la epidemiología. Ha desempeñado puestos que van desde el técnico facultativo hasta jefe de servicio, tanto en el Observatorio de la Salud Pública, en promoción de la salud o incluso la propia epidemiología, incluso en sanidad exterior, en el Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, la doctora Tamames cuenta con la formación y la experiencia necesaria para hacerse cargo de la Dirección General de Salud Pública en un momento como este, en el que nos encontramos inmersos en la ya sexta ola pandémica del SARS-CoV-2. Pandemia que ha puesto de manifiesto ante la sociedad e incluso, diría, está dentro del propio sistema sanitario la importancia de la hasta ahora y permite mesonia el término hermana pobre de la sanidad que ha sido y es la salud pública. Salud pública que tenemos la obligación de desarrollar y soy consciente que ese desarrollo no es posible sin dedicar más recursos. Y estoy absolutamente seguro, porque te conozco, que tú vas a ser muy proactiva, como en otras muchas cosas, en reivindicarme esos recursos para la salud pública. De tu dirección general dependen muchos profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, veterinarios, farmacéuticos y muchos otros no sanitarios, estadísticos, informáticos, personal administrativo…, si me he dejado alguno pido disculpas. Unos y otros, como he dicho antes, son importantes, y todos son imprescindibles para poder llevar a cabo la tarea encomendada. Tanto los que desempeñan su trabajo aquí mismo en la consejería como los que los servicios territoriales velan por los aspectos de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad de todos los castellanos y leoneses. Sonia, la tarea es ardua. La pandemia no concede tregua. Tenemos que vacunar rápido a toda la población, a los adultos y a los niños. Y tenemos que hacerlo manteniendo la equidad entre todas las provincias. Además, hay que acercar las pruebas diagnósticas a toda la población y para ello tenemos que utilizar todos los recursos del sistema sanitario y aquellos extraordinarios como los que nos pone a nuestra disposición el Ministerio de Defensa y que desde aquí quiero hacer constar mi agradecimiento. Estamos ante un importante problema de salud pública y es esta, con el apoyo de la asistencia, la que tiene que liderar la respuesta a la pandemia. El reto es importante, la tarea es ardua, pero no me cabe duda de que tú, con tu formación, tu experiencia y tu compromiso, vas a responder con solvencia a este desafío. Te deseo, como no puede ser de otra manera, los mayores éxitos en esta nueva responsabilidad que inicias, porque tus éxitos, sin lugar a dudas, sopondrán todo lo mejor para los castellanos y leoneses. Nada más y muchas gracias. 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 Gracias.